Hola que tal Growlers, mi nombre es Jorgen Vocal Coach y esta es mi nueva sección desmembrando vocalistas. Espero que todos le estén pasando bien, que tengan un excelente año y vamos a comenzar con este nuevo segmento. En este segmento lo que vamos a hacer es desglosar las técnicas de nuestros vocalistas favoritos para saber como están cantando. El día de hoy tenemos dos vocalistas que han sido tanto como leyenda o como nuevo icono de la escena del metal. Y para comenzar el día de hoy tenemos a nuestro primer vocalista, o nuestra primera vocalista, tenemos a Tatiana Schmalyuk. Schmalyuk, Schmalyuk o Schmalyuk, no lo sé. Tenemos a nuestra vocalista Tatiana Schmalyuk, es una cantante de Ucrania de una banda llamada Ginger. Influenciada por bandas como Maud Bane, The Offspring, Nirvana y una de sus favoritos, Otep, que eso fue la que la hizo entrar como vocalista al mundo de los guturales y voces limpias. Ella ingresa a la banda Ginger en el 2010, teniendo ya 5 álbumes y 3 EPs. Su técnica está basada en colocar su voz de pecho para darle un sonido más grave y más oscuro, y que no tenga un sonido como agudo, por así decirlo, que es muy característico en unas voces femeninas. Ella lo que busca es que no suene como una voz femenina. Para poder llegar a su técnica, necesitamos darnos cuenta que utiliza su voz de pecho. Esto significa que utilizamos técnicas de gutural como el false chord. Esto es muy importante porque podemos darnos cuenta de cómo está trabajando todo su sistema a la hora de hacer guturales. Sin embargo, también la colocación de su boca a la hora de generar estos sonidos, hace que tenga un poco de sonido más cóncavo, que tenga un tono más oscuro y le debe ser el sonido completamente distintivo. Muchos entrenadores de vocal se han impresionado por su técnica del momento de pasar de guturales drásticamente hacia voces limpias o viceversa. Esto es muy importante porque nos damos cuenta de que tiene un talento magnífico para trabajar de un lado a otro sin ningún problema. Con un género entre group, core y death melódico, han hecho gran impacto durante estos últimos años y han generado una serie de buenos discos que la verdad son muy recomendados. Uno de sus materiales favoritos para mí es el EP Micro, donde puedes encontrar Teacher, Teacher o Perennial, que son grandes temas que la verdad a mí me han gustado demasiado. Ahora que ya sabes cómo canta Tatiana, puedes darte una idea de cómo puedes asimilar su estilo de voz. Y bien, es momento de hablar del otro vocalista que es un ícono en la escena del metal. El día de hoy tenemos al señor Philip Hansen Anselmo. Como podemos saber, es muy renombrado por haber contribuido en la banda Pantera, Super Junior Ritual, Down, Necrofagia, entre otras más bandas. Suele decirse que en algún momento de su vida llegó a tener hasta 23 bandas en el mismo momento. ¡Qué loco! Con un rango vocal barítono, ha sido el preferido de muchos seguidores y muchos vocalistas. Con este registro podemos darnos cuenta de que puede llegar a notas muy altas, tanto como muy graves. Esto le ha ayudado para poder generar varios estilos dentro de la rama de metal y que nos ha llamado la atención demasiado. Cómo pudo haber hecho unos agudos de Heavy Metal o de Glam y después hacer unos sonidos de Death Metal, de Black Metal, entre otros miles de géneros que ha creado con su voz. En sus primeros años en Pantera podemos encontrar algunos de sus discos como Power Metal, es uno de mis preferidos, donde podemos escuchar un alto rango donde suena entre una voz rasp y una voz heavy. Curiosamente el disco llamado Power Metal no tiene nada que ver con espadas ni con dragones. Para la siguiente era de Pantera, Anselmo comenzó a utilizar una voz rasp, como ser este tipo de voz, que le ayudó mucho para darle una característica especial a este género y mucho más a esta banda. Durante la trayectoria de Pantera podemos darnos cuenta que ha sonado un poco más agresivo de lo que solía ser antes. En sus últimos trabajos podemos encontrar literal una mezcla de demasiados gritos que pueden ser muy reconfortantes para nosotros. Ícono de la historia del metal, podemos encontrar que su voz tiene un sonido como más oscuro, explosivo y distintivo. Esto es un sonido único que ha logrado crear durante todos estos años y ha hecho de su voz totalmente reconocible en cualquier lado. Es muy importante saber para nosotros como vocalistas que nuestro cuerpo debe de mantenerse completamente relajado a la hora de estar haciendo todo este tipo de voces. ¿Por qué? Anselmo años atrás tuvo una lesión en la espalda que se debió a tantos movimientos bruscos y gritos desesperados en los escenarios. Agrega esta tensión de tu cuerpo y más estarte moviendo así le generó un dolor en la espalda que con el paso del tiempo no pudo soportar y fue cuando comenzó a entrar en las drogas. Que para hacer a un lado el dolor de esto, consumía heroína. Así que si ya lo sabes, maneja tu garganta y tu cuerpo completamente relajado. Tú puedes ver la expresión del vocalista gritando y eso, pero originalmente debes de mantener tu voz completamente tranquila y tu cuerpo sin tensar. Si no, puedes llegar a tener alguna lesión y eso puede causarte desde alguna cirugía o simplemente recuperación con reposo o algo por el estilo. Para saber más o menos el estilo de Anselmo, podemos decir que ¡Él utiliza este tipo de voz! Yo soy Jorgen Vocal Coach y esto fue Desmembrando Vocalistas. 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 Gracias.